Ya se encuentra acá en cabina, no lo puedo creer, anda cabina acá el señor, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, qué carrillera, ¿no? ¿Cómo estás Ignacio Peinado Luna? Muy bien Karina, gustó saludarte. Qué barbara, dije yo, y este honor en cabina, madrugó, de seguro fue a dejar a los niños a la escuela y se vino para acá, ¿no? Lo levantaba más temprano a listarlas. Bienvenido, bienvenido, gracias. Muchas gracias Karina. Feliz regreso a tus niñas. Muchas gracias. Niños, muchísimas gracias. Pues qué locura Nacho, cómo tenemos pendientes. Ahorita dábamos la nota de una manifestación, pero quisiera hacer énfasis y arrancar esta entrevista o esta charla, pues con fallas en energía eléctrica, apagones constantes, falta de suministro en algunos sectores. Este domingo, el fin de semana en el horizonte de Hermosillo, San Pedro del Saucito, en el Coloso hay problemas de energía, colonias del norte, norponiente de Hermosillo, pero en todo el estado. Hay en Puebla, aquí no había luz también ayer, mi abuela indignada. En fin, ¿qué está pasando Nacho? ¿Qué está pasando con el suministro de energía? La comisión le está rebasando la falta de planificación en cuanto a garantizar a cabalidad la distribución a todos los hogares, a sabiendas de que cada año tienen sus propios récords, sus datos estadísticas y debiesen de hacer las proyecciones para que el siguiente verano no solamente garantizar justamente esa sobredemanda. O sea, que es natural. Acá en Sonora no esperen a que cada verano vaya a la baja las temperaturas. Al contrario, van para arriba. Entonces, en ese sentido, la planeación de Comisión Federal del área de distribución está fallando, se está viendo rebasada. Los apagones son constantes de cinco, diez minutos más tiempo y eso trae también problemas donde quemas aparatos, dañas a la economía familiar, incomodas a los usuarios en todos los sentidos. Y por otro lado, pagando unas facturas mucho, muy agresivas, impagables para muchas personas. Entonces, si es un tema que Comisión Federal de Electricidad le está fallando a la población, el gobierno debe de voltear a ver qué está sucediendo en la comisión y por qué no están garantizando el servicio de energía eléctrica. Pues dice, dijo el gobernador que para el otro año iban a ver más a detalle el tema del subsidio y todo esto, pero es que es un problema o es una situación que no cambia, pues que ya es fija. ¿Por qué tenemos año con año que estar viendo este tema del suministro, además del perdón del subsidio? Si es algo por la región en la que nos encontramos que no va a cambiar, más con este tema del cambio climático, no va a cambiar. Y tienes mucha razón, la Unión de Usuarios ha venido alertando, luchando desde hace años atrás, específicamente del año pasado, que tuvimos un conflicto con Comisión Federal justamente a un año. Hacíamos, poníamos sobre la mesa justamente la necesidad, no solamente de la ampliación del subsidio, que se requiere. La realidad así es, desde abril, noviembre tenemos altas temperaturas y dónde está el Estado mexicano para garantizar y proteger a las familias. Hemos estado luchando por eso, pero también para que el subsidio ya quede de forma automática y no se esté cabildeando cada verano. Hay que subrayar, Hermosillo, Cajema y San Lirro de Colorado son los únicos tres municipios de Sonora que tenemos la 1F. No, exactamente. Y el resto del Estado tienen otras tarifas, la 1A, 1B, 1C. Y se viene a bien homologando la 1F de mayo-octubre desde hace siete años atrás. Entonces, creemos firmemente, creo todos, que ya debe quedar en forma automática este subsidio permanente. Porque es un cabildeo, ¿no? Es un cabildeo que se tiene que estar haciendo. Y además que ya hay un reconocimiento de la autoridad federal al estar metiendo más recursos verano tras verano, de que esa es nuestra realidad y nuestra realidad no ha cambiado, al contrario, ha venido creciendo a más. Y no solamente eso, Karina. En este momento, los problemas que estamos viviendo los usuarios, si comparamos este mismo bimestre con el bimestre del año pasado, está muy agresivo. Fue muchísimo decir... ¿A qué se debe, Nacho? En este momento, usuarios de este mismo bimestre del año pasado consumieron, no sé, 1.500, 2.000, 2.500. Hoy, 5, 6, 7, 9, 10.000, 13.000 pesos. Es una locura. Se incrementó el costo de la energía definitivamente. Sí, se dio el índice inflacionario y prácticamente podemos acreditar que alrededor de un 8% en términos reales tiene un impacto en nuestra economía familiar para este año comparado con el año pasado. Entonces, ¿qué otra cosa de fondo nos hace mucho daño? Y los usuarios estamos luchando por eso. En los recibos, todos los usuarios que tenemos un recibo, lo tienen a la mano, viene justamente... Y aquí traigo uno de los recibos, mira. Sí, y bastante grande la imagen. Estos son los rangos. El básico son 600 kilowatts, nos cuestan 72 centavos. El intermedio uno, 1.800 kilos, ya vengan 91 centavos. Ahí ya son 2.400 kilowatts. De 2.400 kilowatts, uno, a los 5.000, ya nos cuestan 2 pesos 21 centavos. Es lo que siempre nos dicen, ¿no? Que es más caro. Sí, es más serio que lo que podemos creer las personas. Sí, o sea, imagínate. Ahí está la clave. Y arriba de los 5.000 kilowatts, ya nos cuesta 3 pesos 50 centavos cada kilowatts. Esa fórmula nos está haciendo un verdadero daño. ¿Qué se está proponiendo? ¿Cuál es la pretensión? Que de 1 a 5.000 kilos nos cueste 72 centavos. Pues sí. El precio del básico, ese es un verdadero subsidio focalizado a las personas. Si no, solamente están aplicando el subsidio en los primeros, en lo básico, y en el intermedio es lo que sale más barato, ¿no? Entre comillas tenemos un subsidio. Pero ¿quién realmente va a tener el básico y el intermedio si es dependiendo de los kilowatts consumidos? Y aquí pues tenemos día y noche la refrigeración prendida, es ilógico. Es correcto, es correcto. Sí, lógico. Entonces, esa fórmula se tiene que modificar y dejarnos el básico todo el verano. Todo el verano. Todo el verano. Ese es el problema de fondo. Si no, vamos a estar recibiendo este tipo de facturas. A ver, ¿este recibo de cuándo es? Es del 22 de agosto. Es del 6 de junio al 4 de agosto, que venció el 22. Y desde... En Bimetre Pajado le llegó 957 y hoy le llegó 6.099 pesos. Eso es lo que vemos absolutamente todos los días. Y eso es lo que no es posible. Y estos son recibos que la gente te lleva ya a la comisión. Todos los días recibimos un promedio de 100 personas en este momento. Y esta es lo común. A ver, este otro. Este otro es el mismo periodo del 25 de mayo al 25 de julio. Le llegó el bimestre pasado en 1998. Cuando hablamos, bimestre pasado es marzo, abril. Es del 25 de mayo al 25 de julio. Sí, pero entonces antes de ese, en el pasado eran... El de marzo, abril, mayo. Marzo, abril. Así es. De ahí, pues, subrayo la necesidad de que se amplíe el subsidio. Porque este usuario, como muchos, en ese bimestre de abril, que había altas temperaturas, no había subsidio, prendió aire y le llegó esta cantidad. Casi 2.000 pesos. Y hoy 12.826 pesos. Y eso no es algo extraordinario que digas, ah, nada más a una persona tiene un problema extraordinario. Es ya un tema más generalizado. Sí. Por eso el tema se debe resolver de esta manera. Y también la lucha está también por los usuarios de que el acceso a la energía eléctrica se convierta en un derecho humano. Que esto esté reconocido a nivel constitucional. Es la única manera de cómo vamos a poder lograr espacios para tener un derecho social y podernos defender con mayor magnitud. Sí, y hemos escuchado esto. A ver, ¿cómo es posible? He escuchado las comparaciones. Yo, la verdad, no lo he hecho con mi recibo. ¿Cómo es posible que el año pasado en el mismo periodo y en el de este o bien uno dice, ah, pues de 6.000 pesos a 2.000 pesos o 1.000 pesos? Dices, ¿cómo así, no? Si es cierto, si encendí los aires, estamos en el bimestre de más calor, pues julio, agosto, tuvimos temperaturas, hemos tenido de locura. Pero imagínate una persona que gana 10.000 pesos, 8.000 pesos y le vienen 5.000, 6.000 de luz. ¿Cómo le haces, Nacho? Fue lo que pasó con adultos mayores, recuerdas, que dijeron, ¿de dónde voy a pagar el subsidio, digo, la energía, si me llega una pensión de tanto y me llega el recibo de tal magnitud, no? Es correcto. Está difícil. Es correcto, está muy complicado. Entonces, es una situación real la que ahorita tenemos en este tema. Y no queremos que regalen la luz tampoco, la energía eléctrica. Pero que sí haga precios justos. Claro. O sea, un tabulador donde realmente responda a las condiciones climatológicas de nuestro estado. O sea, que nomás el subsidio es una chiflada ahí, nomás que nos, casi que nos juegan el dedo a la boca. Imagínate, no tuviéramos subsidio. O sea, sería una locura. Estos serían alrededor de 20.000 pesos. Bueno, entonces el punto es cambiar la fórmula o elevar la cantidad del monto del subsidio. Nosotros consideramos que al modificar la fórmula, te cuesta el básico de 1 a 5.000 kilos a 72 centavos. Por ejemplo, si un usuario ahorita consumió 5.000 kilowatts en dinero, significa 9.100 pesos aproximadamente. Es un hecho. 9.100 pesos, 5.000 kilowatts. Si logramos modificar esta fórmula y en el supuesto de que consuma 5.000 kilowatts, pero con el básico... 77 centavos. 72 centavos, que está en este momento el básico, pagaría no más de 4.100 pesos. La mitad, o sea, por lo menos... Menos 5.000 pesos, así es. Entonces, sí tiene un impacto. Inclusive, nosotros consideramos, y está la pretensión, que no debiera de haber un límite en cuanto al subsidio. Porque nosotros tenemos una certeza. A Comisión Federal de Electricidad le cuesta lo mismo llevarnos un kilowatt a nuestros hogares... ...que llevarles 10.000, 20.000, 5.000 kilowatts. ¿Por qué el costo más caro? ¿Por qué nos cobran tarifa diferenciada? ¿Por qué negocio? Exactamente, entonces, ahí es donde los usuarios tenemos que luchar intensamente para modificar esto, ¿no? A ver, Nacho, y hablando de eso, porque se nos va el tiempo, tenemos otras entrevistas. Yo daba la nota que están convocando a una marcha el 9 de septiembre. Así es. Dios mediante, el sábado 9 de septiembre, nos vamos a reunir frente al mercado municipal Matamoros y Elías Calles. De ahí vamos a caminar hacia la Comisión Federal, ubicada en Matamoros y San Luis, donde vamos a tener un acto público, una manifestación. Y la convocatoria, Karina, es para todos, para todas estas personas que nos están llegando de esta manera a los recibos. No es nada político este asunto. La Unión de Usuarios no mezcla esas cuestiones, no estamos en política, es una lucha social. Siempre nos hemos conducido por las luchas sociales y así va a seguir siendo. Entonces, esa es nuestra pretensión de defendernos, de manifestarnos, porque estos son problemas reales, que los vivimos todos y todas. En el corto plazo, ¿qué debe hacer el gobierno del estado? Y algo que estamos provocando que suceda. Decía ahorita, el bimestre del mismo bimestre hoy, del año pasado, si un usuario consumió 2 mil y hoy le llegaron 6 mil pesos, en el corto plazo, ¿qué debería hacer el gobierno del estado y el gobierno federal? Meter recursos a una bolsa para que se te respete tu historial de lo que tú registraste. En este mismo bimestre del año pasado, y si eran 2 mil, pues simplemente paga de acuerdo a tu historial y la diferencia que el estado lo asuma en el corto plazo, eso se puede lograr, si hay voluntad y si hay compromiso. Si hay voluntad. Esa es la pretensión también de manifestarnos, porque son facturas impagables para muchas personas, por la mayoría. Y esto, como la bolita de nieve, pues esto no va a parar. Esto sigue, esto sigue, y el otro año va a ser peor, y el que sigue, entonces... ¿Y en manos de quién está? De las autoridades, por supuesto. Pero tenemos que provocar de tal suerte una atmósfera que hagan algo al respecto, y eso se va a lograr si las personas salimos a la calle organizados pacíficamente, pero fírmese nuestra pretensión, porque tenemos argumentos de sobra y fundamentados para que se tomen cartas en el asunto. Mira, por acá nos dicen comentarios, la CFE y las preguntas, ¿por qué llego tanto? Y te responden, ¿lo tiene que pagar? Y pues sí, lo tenemos que pagar, porque no tenemos más opciones que alguien que nos preste este servicio. Así es, no hay... Háganle como quieran, casi te dicen, ¿no? Dice por acá, yo pagué en el recibo anterior 1,800, en este recibo 5,355, dice Ivonne, pues que ya compartió y le dicen... Ya pedí aclaración y me salieron que me estoy conectando directo, ya vinieron a checar y vieron que tengo el sello, el candado, y me van a mandar un verificador y todavía no vienen a checarme. Esto también podemos hacer, solicitar verificación, Nacho. Se puede solicitar verificaciones por alto consumo, únicamente van a ir a revisar lo que es el medidor para ver si está bien calibrado. Hacerle al loco, pues... Mira, hasta este momento, todos los usuarios que nos han llevado la lectura, las hemos revisado y no hemos encontrado un error. El problema es de fondo, el problema es sistemático y la alternativa está en otro lugar. Y estamos buscando para que eso suceda. Las soluciones que, ojalá que se dirán, pues ya no son para este verano, por supuesto, es para el próximo subsidio, que ojalá que haya algún cambio. Aquí en casa pagamos la luz con tarjeta cada mes. El mes pasado se pagó 2,797 pesos. Por acá, Karina, les está quitando las empresas de los paneles solares. No los están cobrando a los demás de alguna manera. Quieren recuperar las pérdidas. Saludos. Por acá, y eso que prendo el aire como a las 2 de la tarde. Porque hay gente que dice que cuida, que cuida el aire, que no están ahí nomás a lo loco. 4,615 pesos, mira, de luz acá. Nunca, gracias a Dios, nunca me ha llegado un recibo tan elevado. Esperemos que no sea la excepción. Por acá también, a ver, bueno, hay un medicamento. Ahorita este tema tocamos. Bueno, para cerrar la entrevista, Nacho, el llamado y hacer el recordatorio, pedir, pedir a la población, pues reportar, yo siempre digo con esos apagones, reportar, 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 aunque a veces no le tenemos fe, es lo único que podemos garantizar, porque cómo ha habido gente que se les ha descompuesto sus aparatos y todo esto con los apagones. Es importante tener el número de reporte. Si hay algún aparato dañado, hacer un escrito dirigido a la CFE solicitando la reparación del daño. Comisión está obligada a verificar, hacer un peritaje. Y si el usuario utiliza estos medios, en ciertos casos puede tener probabilidades de tener éxito. Entran una serie de cuestiones ahí que verifican que las instalaciones eléctricas también no tengan deficiencias, entre otras cosas. Pero sí hay probabilidades. Sí es importante reportarlo. Y bueno, agradecerte, Karina. Y sí, hacer el llamado a todas las personas que nos escuchan, que salgamos, que salgamos. Tráiganse los recibos, manifestarnos pacíficamente, pero firme. O sea, con recibo en mano y prueba en mano, pues de que no estamos... Si no estamos especulando, si no es ficticio esto, esto es muy real. Entonces, las autoridades tienen que ver esta realidad social que en estos momentos tenemos y qué mejor manera de salir juntos, unidos en problemas comunes para lograr estas pretensiones que son mucho muy necesarias. Nacho, pues muchísimas gracias. Gracias, nos queda claro toda la explicación que nos das en el tema. Revise, porque a veces nomás también no revisamos ni sabemos cómo funciona el recibo. Por acá Luz dice, bueno, si marcas al 071 y si tienes adeudo, no te atienden. No te atienden, es cierto, ya me han dicho esto, pero ¿cómo? Si es servicio al cliente. Eso también desafortunadamente. Es una política absurda. Si te piden que tengas pagado, que no tengas adeudo para hacerte alguna revisión. No, pero es una idiotez esto. No, es que lo es. Es una idiotez. Por eso requerimos realmente hacer acciones que estructurales, como ahorita decía, el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano para poder ponerle una hasta aquí a Comisión Federal de Electricidad, porque hoy realmente es una empresa que está muy arrogante, no muy soberbia. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Nos ha gustado tenerte por acá. Al contrario, Karina. Ojalá que vengas más seguido. Gracias. Gracias a Ignacio Peinado, una líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, convocando esta marcha el próximo 9 de septiembre y hablando, bueno, de todo lo que es los cobros y las situaciones irregularidades con el servicio, el suministro de energía eléctrica.